Ese fue un perdón, ese fue un perdón Ese fue un perdón, ese fue un perdón Yo pensaba que en mi vida me asco Y viví con tus caprichos y a tu modo Yo pensaba que también tú me querías Mientras tú con otro amor te amanecías ahora sé ¿Qué puedo dar y pueden darte? Otras cosas que también pueden gustarme Me dejaste mucho tiempo sin comer Ese fue un perdón, ese fue un perdón Me dejaste mucho tiempo sin comer Ese fue un perdón, ese fue un perdón Ahora voy a remonerme lo que he pedido Y voy a disfrutar lo que contigo no he podido Ahora voy a remonerme a mi pasado Todas las cosas que a tu lado me han faltado Me dejaste mucho tiempo sin comer Y ese fue tu error, ese fue tu error Me dejaste mucho tiempo sin comer Y ese fue tu error, ese fue tu error ¡Gracias!